¡Esta no la vamos! Hoy puedo mirar todo lo que fue, volver a empezar, muchas veces fui cerca y distante, oh no, conteniendo todo por dentro, evitando borrar sus dolces bajos que duelen, perdiendo toda fe y en la oscuridad encontrar un motivo que, motivo que, oh oh, siempre me hizo creer. Tengo que se apague todo lo que me hace mal, no miro atrás, y si algo queda lo revivo y lo vuelvo a encerrar. Y por la mañana volver a mirarte, ver cada batalla con valor y aguante, y si tú estás ahí ya no hay nada más que pedir, si tú estás ahí, si tú estás ahí. Tengo que se apague todo lo que me hace mal. No miro atrás, no miro atrás, y si algo queda lo revivo y lo vuelvo a encerrar. No miro atrás, no miro atrás, no miro atrás, no miro atrás, ya no me hace mal. Oh, 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 oh